La reforma educativa y el nuevo modelo educativo hablan de una escuela fantástica con áreas de recreación, espacios de investigación y trabajo colaborativo, personal que asista a la educación, mobiliario e infraestructura de buena calidad. Sin embargo, hay un dicho que en pocas palabras posee una gran verdad. El papel aguanta todo. Muy buenos días tengan distinguidas autoridades, compañeros y todos los presentes. Mi nombre es Pamela Vigail Aria Amaya. Vengo representando la Escuela Primaria Cozumel, Zona Escolar 4 de Benito Juárez, Quintana Roo, de la localidad de Cancún. Sí, de Cancún, pero por el lado oscuro, el pueblo, la parte olvidada por todos los niveles de gobierno, la parte donde la seguridad, las calles, el alumbrado y las escuelas están sumergidas en el abandono, ocultando sus necesidades con remedios costosos en lugar de soluciones de verdad. Pero no vengo a hablarles de todo ello. Solo abarcaré el lugar que me cobija cada día para poder ofrecerme el poder más grande que puede tener un ser humano. La educación. Desayudaré el tema, la escuela que quiero. ¿Estarán nuestras escuelas preparadas para ello? ¿Nuestras escuelas tienen las características para ofrecernos la capacitación que norma el artículo tercero de nuestra Constitución? Bueno, estimados diputados, compañeros y todos los presentes, quiero una escuela gratuita, como dice el tercero constitucional. Sí, ya sé que me dirán que es gratuita, pero todos sabemos que no lo es. Mis padres tienen que pagar una cuota para poder solventar los gastos de mantenimiento y prioridades privadas de la instrucción. También sé que el Partido Verde Ecologista podría contestarme que no son obligatorias, porque lo veo en su propaganda. Y tiene razón, no son obligatorias, pero sí necesarias. Lo que quiero es una mejor planación para la construcción de las escuelas. Quiero un personal capacitado y actualizado. Ojo, no digo que mi maestra no sea capaz. Al contrario, digo que lo es, pero me acerqué a preguntarle, ¿cómo le hace para preparar todo lo nuevo que anuncia en la televisión? Me respondió que lo hace por cuenta propia, porque quienes ofrecían la capacitación ya no tienen los nuevos recursos de antes. Los centros de maestros están en el olvido y Servicio Profesional Docente se encarga de los nuevos. ¿Saben cuándo cambiará la educación en nuestro país y cuándo habrán verdaderas mejoras? Yo sí. Cuando los hijos de los candidatos, en sus diferentes modalidades, vayan a escuelas públicas. Sí. Solo sienten lo difícil que es trabajar. Con ruido, con calor, sin espacios lúdicos, sin investigación. Con un internet de mala calidad. Con baños en mal estado y sin protección a las afueras. Por eso, les invito a poner la primera piedra para que por lo menos en nuestro estado sea obligatorio que para obtener un cargo público, los hijos de nuestros candidatos vayan a escuelas públicas por su menos en sus tiempos de gestión. Gracias. Gracias.